Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido será Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya No sólo de pan el hombre vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Pedir, pedir y se buscará Busca, busca, te llores Llama, llama y la puerta se abrirá Aleluya, Aleluya Pedir, pedir y se buscará Busca, busca, te llores Pedir, pedir y se buscará Busca, busca, te llores Llama, llama y la puerta se abrirá Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Pedir, pedir y se buscará Busca, busca, te llores Pedir, pedir y se buscará Llama, llama y la puerta se abrirá Pedir, pedir y se buscará Busca, te llores Pedir, pedir y se buscará Busca, te llores Busca, te llores Y lo demás añadido será, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No sólo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Pedir, pedir y se buscará. Busca, busca, ya llores. Llama, llama y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Pedir, pedir y se buscará. Busca, busca, ya llores. Llama, llama y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ven, pedir y se buscará. Busca, busca, ya llores. Llama, llama y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todvio, quita, tiene que pedir y se buscará. Busca, busca, ya llor trail. Llama y la puerta se abrirá. Ad式a arc de la puerta se abrirá. Como, siовые merc handsenas o Finished. Oí una gran voz viniendo del cielo El santo del Señor con los hombres está Vida con ellos y será su pueblo El poderoso Dios los guiará No más lágrimas sus ojos tendrán Porque muerte no habrá Nunca más abracciones existirán Y todo el dolor pasará Las primeras cosas ya no están Todo aquí nuevo es Estas palabras escribirán Pues ellas son la verdad No más él es Dios Él es Dios Él es Dios Él es Dios Él es el Alfa y Omega El principio y el final El creador, eterno Rey Mi Señor y Salvador Mesías Jehová Mi príncipe de paz Simiente de Abraham El segundo de la Trinidad Él es el Alfa y Omega El Señor y el final El creador, eterno Rey Mi Señor y Salvador Mesías Jehová Mi príncipe de paz Simiente de Abraham Es el segundo de la Trinidad Él es el Alfa y Omega El principio y el final El creador, eterno Rey El Mesías Mi Señor y Salvador Mesías Jehová Mi príncipe de paz Simiente de Abraham Es el segundo de la Trinidad Él es el Alfa y Omega El creador, eterno Rey El Mesías El Mesías Jehová El creador, eterno Rey Dios de Abraham Él es el Alfa y Omega El principio y el final Él es Dios Él es Rey Señor Mi Salvador Él es Libre El Palabro Él es México Él es ministro Él es Jesús Él es You 能é Sus miembros Él esfic tiverado Él es notwendلا Él es gracia Él es V kim Él es Dios Él esカ flew Él es announcements Oí una gran voz viniendo del cielo, el santo del Señor con los hombres está. Vivida con ellos y será su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Uh, no más lágrimas tus ojos tendrán, porque muerte no habrá. Nunca más abracciones existirán y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escribirán, pues ellas son la verdad. Más él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es el alfa y omega, el principio y el final. El creador, eterno rey, mi Señor y salvador. Mesías, Dios. Y príncipe de paz. Y príncipe de paz. El creador, eterno rey, mi Señor y salvador. Mesías, Jehová y Príncipe de Paz Simiente de Abraham, es el mundo y la trinidad Él es el mar y la verdad, el Señor y el Gerard El Creador y el Padre, el Señor y el Salvador Mesías, Jehová y Príncipe de Paz Simiente de Abraham, es el mundo y la trinidad Él es el mar y la verdad, el principio y el final El Creador y el Padre, el Señor y el Salvador Mesías, Jehová y Príncipe de Paz Simiente de Abraham, es el mundo y la trinidad Él es el alba y la verdad, el Creador Eterno Rey, el Mesías Jehová, el gran Dios, hoy Dios te abra Él es el alba y omega, el principio y el final Él es Dios, Él es mi Señor Y salvado, Él es mi Señor Por andar en la vereda del infierno Por alejarme del amor de mi Señor Caminos sin igual, caminos con espinas Me alejaron del amor de mi Señor Creí tener amigos en el mundo Y al extender mi mano, ninguno me ayudó Me privaron de mi libertad Entre barro antes tuve que llorar La cárcel, compañera mía, fue Libre, libre, libre ahora soy Pues Cristo me dio la libertad Nuestra tierra se rompió Nuestra tierra se rompió Nuestra tierra se rompió Los barrotes se rompió Los barrotes se rompió Y ahora como el viento libre soy Los barrotes se rompió Los barrotes se rompió Los barrotes se rompió